¡Little Angel Español! ¡Oh, guau! ¡Mira qué tengo! ¡Es un yo-yo! ¡Yo-yo-yo! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, no, no puedo hacerlo No me sale bien No sé cómo hacerlo ¡No! No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo ¡Qué divertido! ¡Puedo jugar con ustedes! ¡Ven, ven! ¡Me sale bien! ¡Ey! ¡Oh, globos! ¡Sí, mírenme! ¡Yo-yo! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, no, no puedo hacerlo No me sale bien No me sale bien No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí, sí puedo hacerlo He divertido Puedo jugar con ustedes Debe ser Me sale bien Ok, ¿listo? ¡Abre los ojos! ¡Guau! Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no No, no, no puedo hacerlo No me sale bien No sé cómo hacerlo No, no me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas, no Puedes hacerlo, inténtalo No te rindas, no Sí, sí, sí puedo hacerlo Qué divertido Sé cómo hacerlo Ven, me sale bien ¡Sí! ¡Oh, no! Ok, chicos, tranquilos Vamos a jugar al cubo que habla Quien tenga el cubo puede hablar Mientras, todos los demás esperan su turno ¡Sí! Espero, espero Mi turno ¡Sí! Hay que ser paciente Escucho, escucho Y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes Ya, ya es mi turno Todavía no ¡Oh! No hay que interrumpir No, no, no Espero, espero Mi turno ¡Sí! No interrumpo No, no, no Espero Mi turno ¡Sí! Ahora te toca a ti ¡Sí! Mi turno Espero, espero Mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho Y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes Ahora quiero yo ¡Oh! No hay que interrumpir No, no, no Espero, espero Mi turno Mi turno No interrumpo No, no, no Espero, mi turno Te toca a ti ¡Gracias! Espero, espero Mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho Y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes ¡Espera, espera! ¡Tu turno! No hay que interrumpir No, no, no Espero, espero Mi turno No interrumpo No, no, no Espero Espero, mi turno ¡Muy bien, chicos! ¡Tu turno ahora! ¡Tu turno ahora! ¡Sí! ¡Mi turno, mi turno! Espero, espero Mi turno No hay que interrumpir No hay que interrumpir No hay que interrumpir No, no, no No hay que interrumpir Esperamos Nuestro turno Ahora es mi turno De decirles que estuvieron genial ¡Queremos más! ¡Es suficiente, niños! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu turu! ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu turu! Ricos dulces voy a comer Quiero más que ricos son ¡Mmm! 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 ¡Pastelitos! ¡Wow! ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu turu! ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu turu! Pastelitos comeré Quiero más que ricos son ¡Pastelitos! 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 ¡Mmm! ¡Oh! ¡Más, más! ¡Mira! ¡Mira! ¡Allí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu turu! ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu turu! Ricas papas fritas voy a comer Quiero más que ricos son ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Sí! ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu 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 turu! ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu turu! ¡Gasteosa voy a beber! ¡Quiero más que rica es! ¡Burbujante! ¡Dulce! ¡Oh! 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 ¡Más! ¡Yujú! ¡Auch! 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 ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu turu! ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu turu! ¡Me duele la barriga! ¡Auch! 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 ¡Me siento raro! ¡Auch! 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 ¡Me duele la barriga! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh niños! ¡Comieron demasiadas colocinas y dulces! ¡Ahora te duele la barriga! ¡Ah! ¡Necesitan algo sano! ¡Hambre, hambre! ¡Tu turu turu turu! ¡Hambre, hambre! Sano y rico vamos a comer No más dolores vamos a tener No más comida chatarra para ustedes ¡Nunca más! Hambre, hambre, tururuturú Hambre, hambre, tururuturú Alimentos saludables vamos a comer Sano es para ti y para mí ¡Vengan! ¡Delicioso! Recuerda, rojo significa parar ¿Estás listo? ¡Listo! Rojo, rojo, tururú, tururú Para, para, tururú, tururú Rojo es parar ¡Otra vez, amiguito! Rojo, rojo, tururú, tururú Para, para, tururú, tururú Rojo es parar Y verde significa avanzar Verde, verde, tururú, tururú Avanza, avanza, tururú, tururú Verde es avanzar ¡Sígueme! ¡Verdurú, tururú, tururú, tururú Verde, verde, tururú, tururú Avanza, avanza, tururú, tururú Verde es avanzar ¿Puedes hacerlo solito? ¡Sí! Rojo, rojo, tururú, tururú Para, para, tururú, tururú Rojo es parar Rojo, rojo, tururú, tururú Para, para, tururú Rojo es parar Cuando paramos necesitamos esperar Verde, verde, tururú, tururú Avanza, avanza, tururú Verde es avanzar ¡Muy bien! Verde, verde, tururú, tururú Avanza, avanza, tururú, tururú Verde es avanzar ¡Eso es! ¡Ya casi lo tienes! ¡Cuidado, amiguito! Rojo, rojo, tururú, tururú Para, para, tururú Rojo es parar Verde, verde, tururú, tururú Avanza, avanza, tururú, tururú Verde es avanzar Verde, verde, avanza Muévete, rojo es parar ¡Buen trabajo, amiguito! ¡Buen trabajo, amiguito! ¡Buen trabajo, amiguito! Verde, verde, avanza, muévete Rojo es parar ¡Buen trabajo, amiguito! ¡Buen trabajo, amiguito! ¡Muchila, amiguito! ¡Muchila, amiguito! ¡Lista, amiguito! ¡Osito, amiguito! ¡Sí! ¡Ya estás listo para ir a la escuela, cariño! Amo ir a la escuela, siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas ¡Buen trabajo, amiguito! Primero colgamos el maletín ¡Sí! ¡Sí! Colgamos el maletín así ¡Ja, ja, ja! Primero colgamos el maletín Y luego pa-pa-mos a clase ¡Tu tarjeta con tu nombre, bebé Juan! ¡Wow! Amo ir a la escuela, siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas ¡Sí! Luego nos tomamos una foto Una foto con mamá Nos tomamos una foto Y luego pa-pa-mos a clase ¡Ja, ja, ja! Amo ir a la escuela, siempre quiero ir, 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 ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas ¡Vas! Ahora nos quitamos los zapatos Los guardamos-mos muy bien Ahora nos quitamos los zapatos Y luego pa-pa-mos a clase ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, bebé Juan! ¡Ya estás listo! ¡Sí! Amo ir a la escuela, siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos ¡Sí! Y aprendo cosas nuevas pa- ¡Ajá! ¡Oh! Nos lavaba-va-va-mos las manos Las lavamos muy muy bien Nos lavaba-va-va-mos las manos Y luego voy, 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 voy a clase ¡Buen trabajo! ¿Estás listo para ir a jugar? ¡Ja, ja, ja, ja! Amo ir a la escuela, siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Yo así aprendo cosas nuevas pa- ¡Sí! La escuela es muy 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 divertida Aprendemos mientras jugamos La escuela es muy 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 divertida Aprendemos y nos divertimos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un dino! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y yo un panda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Niños, vengan aquí! ¡Sí! ¡Hoy seremos trabajadores de la construcción! ¡Sí! Construir es genial Si nos protegemos bien Lentes, lentes hay que usar Para protegernos bien Todos juntos construir Vamos a construir Construimos juntos Tú y yo Hora de derrumbar ¡Jora de derrumbar esos edificios! ¡¡Sí! ¡Jo amigo! Qué bueno es derrumbar Si nos protegemos bien Guantes, guantes hay que usar ¡4ve ahora juntos a acabar! Todos juntos construir Vamos a construir Construimos juntos Tú y yo ¿Quién quiere cavar unos ochos? Qué bueno es excavar Si nos protegemos bien Con cuidado hay que andar Trabajar juntos es genial Todos juntos construir Vamos a construir Construimos juntos Tú y yo ¡Genial! Construyamos algo maravilloso ¡Sí! Construir es genial Si nos cuidamos bien Casco, casco hay que usar Para protegernos bien Todos juntos construir Vamos a construir Construimos juntos Tú y yo ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Lo han hecho tan bien! Construir es genial Si nos cuidamos bien Todos juntos construir Todos juntos construir Para protegernos bien Todos juntos construir Vamos a construir Construimos juntos construir ¡Tru y yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! Vamos a comer, a comer Porque es hora de cenar Aprendamos a comer, muy bien Nos lavamos, las mamá nos sube bien Nos lavamos, las mamá nos que brille bien Hora de cenar, aprendamos a comer, muy bien Manos limpias Ahora estás listo para comer Hora de cenar, vamos a comer, a comer Porque es hora de cenar, aprendamos a comer, muy bien Tino, Tino Nos sentamos en la sisilla y nos quedamos allí Nos sentamos en la sisilla y nos quedamos allí Hora de cenar, aprendamos a comer, muy bien Tienes que quedarte aquí, cariño Hora de cenar, vamos a comer, a comer Porque es hora de cenar, aprendamos a comer, muy bien Oh no, cariño Chequeamos, que no esté muy, muy, muy caliente Chequeamos, que no esté muy, muy, muy caliente Hora de cenar, aprendamos a comer, muy bien Hora de cenar, vamos a comer, a comer Porque es hora de cenar, aprendamos a comer, muy bien Damos un bocado, pequeños bocaditos Damos un bocado, pequeños bocaditos Hora de cenar, aprendamos a comer, muy bien ¡Sí! Mmm, tan delicioso Hora de cenar, vamos a comer, a comer Porque es hora de cenar, aprendamos a comer, muy bien ¡Vengo! Masticamos la comida, poquito a poquito Masticamos la comida, poquito a poquito Porque es hora de cenar, vamos a comer, a comer Porque es hora de cenar, aprendamos a comer, muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mira! Tomemos el elevador para subir al próximo piso ¡Sí! Subamos al elevador Entramos con cuidado Al elevador Cuidado con las puertas Del elevador Nos quedamos dentro Del elevador Al subir Al subir Siempre con cuidado ¡Sí! ¡Sí! Con mucho cuidado Sin tropezarnos Con mucho cuidado Sin empujarnos Con mucho cuidado Nos divertiremos Con mucho cuidado Al jugar Siempre con cuidado ¡Sí! 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 Cuidado al caminar Con los desconocidos No nos fiamos De los desconocidos Nos alejamos De los desconocidos Siempre con mamá Estaremos más seguros Al caminar Siempre con cuidado ¡Sí! ¿Qué es eso? Es una escalera mecánica ¡Quiero ir! ¡Sí! ¡Ah! Vamos a subir Por las escaleras Nos quedamos quietos En las escaleras No tocamos nada En las escaleras ¡Qué divertidas! Son las escaleras Al subir Siempre con cuidado ¡Cuidado! No es seguro pararse Sobre la línea amarilla Lo han hecho muy bien Con mucho cuidado Vamos a festejar Con mucho cuidado Lo han hecho también Merecen un helado Siempre con cuidado Vamos a buscarlo Esperamos ¡Sí! 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 Trabajamos en el vecindario Ayudamos tú y yo Trabajamos en el vecindario Ayudando a los demás Soy policía Soy policía ¡Miren esto! Perseguimos los ladrones no escaparán Perseguimos los ladrones y lo hacemos bien Ayudando a los demás Los policías nos mantienen a salvo ¡Adiós! Trabajamos en el vecindario Ayudamos tú y yo Trabajamos en el vecindario Ayudando a los demás Soy una doctora Y yo una enfermera ¡Vengan aquí! Hora de la revisión Super sano estoy Hora de la revisión Lo hacemos también Ayudando a los demás ¡Wow! Los doctores y las enfermeras ¡Nos mantienen sanos! ¡Sí! 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 Trabajamos en el vecindario Ayudamos tú y yo ¡Sí! Trabajamos en el vecindario Ayudando a los demás ¡Sí! Nosotros somos bomberos ¡Vamos todos! ¡Sí! Apagar el fuego Es nuestro deber Apagar el fuego Lo hacemos también Ayudando a los demás Ayudando a los demás Quiero ser un gran bombero ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Ayudando a los demás Ayudando a los demás Ayudando a los demás No sé Pero me asustan Mamá y papá Ya están aquí Tenemos mucho miedo Tenemos mucho miedo Tenemos mucho miedo Muy valientes, ahora no tenemos miedo ¿Ven niños? No hay nada que temer ¡Guau! ¡Una luciérnaga! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué puede ser? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué puede ser? No lo sé, pero me asusta Ruidos raros por allí Tenemos mucho miedo Tenemos mucho miedo Seamos muy valientes Seamos muy valientes Seamos muy valientes Ahora no tenemos miedo Ven niños, podemos disfrutar de una fogata nocturna ¿Qué es esa sombra? ¿Qué puede ser? ¿Qué es esa sombra? ¿Qué puede ser? No lo sé Pero me asusta Mamá y papá Mamá y papá ya están aquí Tenemos mucho miedo Tenemos mucho miedo Tenemos mucho miedo Entonces, ahora no tenemos miedo ¡Sí! ¡Sí! La oscuridad no da tanto miedo ¡Sí! Acampar es divertido Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué es ese ruido? ¿Qué puede ser? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No lo sé No lo sé No lo sé Pero me asusta No quiero ir a dormir Tenemos mucho miedo Tenemos mucho miedo Cuando seamos muy valientes Seamos muy valientes Seamos muy valientes Ahora no tenemos miedo ¡Bienvenidos a la estación de bomberos! ¡Guau! ¡Saluden a Héctor, el hidrante! ¡Hola, Héctor! ¡Hola, niños! ¿Saben lo que tienen que hacer en un incendio? ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Les enseñaré! Si hay fuego Sé lo que hay que hacer Si hay fuego Sé lo que hay que hacer Si hay fuego Si hay un incendio Sé qué hacer Sé qué hacer Sé qué hacer Tu, 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 tu Si suena la alarma Hay que salir Si suena la alarma Hay que salir Si la escuchas Ya lo sabes Si suena la alarma Hay que salir Entonces, si suena la alarma ¿Qué debemos hacer? Hay que salir ¡Eso es! Si hay fuego Sé lo que hay que hacer Si hay fuego Sé lo que hay que hacer Si hay un incendio Sé qué hacer Sé qué hacer Tu, 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 tu Si hay un incendio Si hay un incendio Nos vamos afuera Si hay un incendio Nos vamos afuera Vamos afuera No nos escondemos Si hay un incendio Nos vamos afuera Recuerden No se queden Y se escondan En cambio Salimos afuera Si Si hay fuego Sé lo que hay que hacer Si hay fuego Sé lo que hay que hacer Si hay un incendio Sé qué hacer Sé qué hacer Tu, 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 tu Si hay humo Por el piso iremos Si hay humo Por el piso iremos Agáchate Agáchate Y a gatear Si hay humo Si hay humo Hay que gatear Si hay humo Se agacharon Y gatearon ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Sí! Si hay fuego Sé lo que hay que hacer Si hay fuego Sé lo que hay que hacer Sé lo que hay que hacer Si hay un incendio Sé qué hacer Sé qué hacer Tu, 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 tu No nos detenemos Dejamos todo No nos detenemos Dejamos todo No nos detenemos Muy seguros Hay que ir Sí No nos detenemos Dejamos todo Ahora ya saben Todo lo que hay que hacer ¡Sí! Si hay fuego Sé lo que hay que hacer ¡Oh! Si hay fuego Sé lo que hay que hacer Si hay un incendio Sé qué hacer Sé qué hacer Tu, 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 tu ¡Sí! 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 Hora de abrir los regalos Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es grande La caja Dentro de la caja Es largo La caja Dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja En la caja Una bala de chocolate Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es pequeño La caja Dentro de la caja Es redondo La caja Dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja En la caja Una pelota ¡Sí! 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 Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es pequeño La caja Dentro de la caja Y cuadrado La caja Dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja Es un cubo mágico ¡Sí! 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 Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es puntiagudo La caja Dentro de la caja Es un triángulo La caja Dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja Es un juguete ¡Sí! 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 Bueno chicos Ya casi llegamos Pórtense bien con los abuelos ¡Miren! Ahí está La granja de los abuelos ¡Ahí están! ¡Vengan aquí! ¡Denle un abrazo al abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola bebé Juan! ¿Cómo estás cariño? ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós mami! ¡Adiós mami! ¡Adiós mami! ¿Quién se esconde tras el leno? ¡Tras el leno! ¡Tras el leno! ¿Quién se esconde tras el leno? ¡Lo vamos a descubrir! Sofía ya es de un corderito Un corderito Un corderito Sofía ya es de un corderito Un nuevo amigo para ti ¡Ay mira! ¡Es tan tierno! No es nuestro Y nunca lo he visto antes Debe estar perdido Oh, es solo un bebé Debe extrañar a su mamá Deberíamos buscarla Ustedes vayan a la izquierda Nosotros iremos a la derecha Busquemos por la derecha La derecha La derecha La derecha Busquemos por la derecha A su mamá Busquemos por la izquierda La izquierda La izquierda Busquemos por la izquierda A su mamá No encontramos ni a su mami Ni su casa Oh, tengo una idea Hagamos carteles Y colguemos los de muchos lugares Es una muy buena idea, Nico Sí, puede quedarse con nosotros por ahora Pueden ponerle un nombre si quieren ¡Lana! ¡Su nombre es Lana! No te muevas Corderito 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 Debes quedarte quietito Al tomarte fotos Yo dibujo al corderito 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 Y quedará muy bonito Junto a la foto Jajajaja Los carteles están listos ¡Genial! ¡Es hora de irnos! ¡Ya vámonos! Vámonos a la ciudad La ciudad La ciudad Vámonos a la ciudad Ayudar al corderito Cárteles hay que colgar Que colgar Que colgar Que colgar Que no falte ni un lugar El cartel del corderito Oye Lana está un poco sucia Creo que necesita un baño Es fácil Te enseño Empuja la palanca Y el agua saldrá de ella Jajajaja Jajajaja ¿También te quieres bañar, Juan? Bañemos al corderito 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 Quedará limpiantitos Mis dos corderitos Corderito Corderito Nos mojaste Nos mojaste Nos mojaste Corderito Nos mojaste Cuando te secaste Corderito Corderito Comportarnos 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 Corderito Comportarnos A donde vayamos Miren, es su mamá Sí Hola, vi su cartel Supe que era él Por el extraordinario dibujo Jajajaja 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 Es tu cumpleaños Un día especial Jajajaja Hoy vamos a celebrar Jajajaja Jajajaja Te puedo pintar La carita ¿Sería Serías un león O una abejita ¿Quieres pintarte la cara? No, no, no ¿Y quisieras jurar más? Sí, sí, sí Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Mira, bebé Juan Un castillo inflable Saltar, saltar, saltar Jajajaja Jajajaja Ok, diviértete No es genial Saltar, saltar En el castillo Vamos a saltar Muy alto ¿Puedes llegar? Sí, sí Sí, sí El cielo ¿Puedes tocar? Sí, sí Sí Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Bebé Juan Este es un juego divertido Llamado Adivina Que hay en el balde ¿Quieres jugar? Mmm, ok Mete la mano Y empieza a buscar ¿Será que hay algo extraño? Bájalo con la mano ¿Qué encontraste? Ya, un bicho Está hecho de plástico Ja, ja, ja Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Oh, wow Puedes hacer manualidades aquí Puedes hacer lo que desees Ja, 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 ja Ok ¿Hice una tiara? Yo una máscara Yo hice una corona Y yo hice un sombrero ¿Qué quieres hacer? La máscara Puedes tener la mía Rar, rar, rar Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¡Guau! ¿Quién quiere romper la piñata? Yo, yo, yo Nos tornamos para Golpear, golpear Golpear ¿Quién la romperá? Golpear, golpear Golpear ¿Quieres usar el papel? Sí, sí, sí Golpea muy fuerte Golpear, golpear, golpear ¡Bien hecho! Lo lograste, bebé Juan Hay suficiente para todos Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Hora de cortar tu pastel ¡Bien! Es tu día especial Las velitas tienes que soplar Toma mucho aire y haz soplar ¿Puedes hacerlo, bebé Juan? ¡Soplar, soplar, soplar! ¡Sí, hazlo, bebé Juan! ¡Aquí voy! ¡Ah, soplaste las dos velas! Tengo dos años Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Mmm, pretzels frescos Vamos a probarlos ¡Sí! 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 A comer A descubrir Sabores Diferentes A comer Tú y yo Vamos a probar Prueba este pretzel Dale un mordisco ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Oh! Crujiente y rico es ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, chicos! ¡Miren esa máquina de limonada! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! A comer A comer A descubrir Sabores Diferentes A comer Tú y yo Vamos a probar Prueba este refresco ¡Qué delicioso es! ¡Cluck! 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 ¡Oh! ¡Qué ácida es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, cariño! ¡Mami! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Prueba nuestros sabores del mar! ¡Sí! A comer A descubrir Sabores Diferentes ¡Sí! A comer Tú y yo Sí Vamos a probar Prueba este camarón ¡Qué delicioso es! ¡Niam! ¡Niam! ¡Oh! ¡Sabe un poco amar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Tacos! Probémoslos ¡Sí, amigos! ¡Disfruten! A comer A descubrir Sabores Diferentes A comer Tú y yo Vamos a probar Vamos a probar Prueba este taco ¡Oh! ¡Qué delicioso es! ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Acha chao! ¡Oh! ¡Qué picante es! ¡Papi! ¡Prueba esto! ¡Oh! 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 ¡Papá! ¡Miren! ¡Helado ¡Helado! A comer A descubrir Sabores Diferentes A comer Tú y yo Vamos a probar Prueba este helado ¡Qué delicioso es! ¡Nyum! ¡Nyum! ¡Sí! Me encanta Quiero más ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Es delicioso! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo, vamos a probar ¡Oh no! ¡Espera! ¡Mi helado! ¡No! ¡No! ¡Bingo! ¡Siéntate! ¿Dónde está tu pata? ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde están tus oídos? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Dime qué escuchas! ¡Has encontrado tus oídos! ¡Pequeño bingo! ¡Pequeño bingo! ¿Dónde están tus orejas? ¡Sí, cachorro! ¡Sí, cachorro! ¡Esas son tus orejas! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde está tu nariz? ¡Muy, muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Esa es tu nariz! ¡Pequeño bingo! ¡Pequeño bingo! ¿Dónde está tu nariz? ¡Encontraste tu linda naricita! ¡Sí, perrito! ¡Sí, perrito! ¡Conoces tu nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Dónde están tus deditos? ¡En tus pies! ¡En tus pies! ¡Ahí es donde van! Un dedo del pie, dos dedos, tres, cuatro, cinco dedos Cinco dedos pequeños ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡Vamos a contarlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Deditos! ¡Deditos! ¡Todos en una fila! ¡Pequeño bingo! ¡Pequeño bingo! ¿Dónde están tus deditos? ¡Lindo cachorro! ¡Lindo cachorro! ¿El conoces sus dedos del pie? ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde está tu barriga? ¡Ah! 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 ¡Cosquillas de la panza! ¡Cosquillas de la panza! ¡No es divertido! ¡El vientre de bingo! ¡El vientre de bingo! ¡¿Dónde está? ¡Sí, bingo, sí! ¡Bingo, te hago cosquillas! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡Dónde está tu boca! ¡Comida rica! ¡Comida rica! ¡Entra en tu boca! ¡Pequeño bingo! ¡Pequeño bingo! ¡Bingo! ¿Dónde está tu boca? Bingo tiene una boca para que salga un ladrido Bebé Juan, Bebé Juan, ¿dónde está tu cabeza? Muy bien, muy bien, encontraste tu cabeza Bebé Juan, tenemos ojos así podemos ver Mira una cara tonta, hazme una respuesta Ahora puedes jugar con Bingo para ayudarlo a encontrar su cola Hola, Bebé Juan, mira este control, ¿no es genial? Wow, hermanito, cuidado Wow, hermanito, te va a romper Sé que tú lo pasas genial Pero el carro muy rápido va Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Cuando jugamos con esto, tenemos que presionar los botones despacio ¿Ves, Bebé Juan? Es más divertido así Este control es para ti ¡Listo! Wow, hermanito, es mi muñeca Wow, hermanito, cuidado Sé que quieres hacerla nadar Despacio o se ahogará ¡Ay, no! Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Así es como lo aprendemos y la ponemos en el agua Con cuidado A volar Wow, hermanito, es mi avión Wow, hermanito, con cuidado, por favor Con calma hay que jugar ¡Mira el avión! ¡Muy alto va! ¡Oh, no! ¡Vamos, hermanito! ¡Te enseñaré! ¡Vamos, hermanito! ¡Juguemos bien! ¡Mira, bebé Juan! ¡Mueve esto para arriba y el avión subirá! ¡Tienes que hacerlo con cuidado! ¡Inténtalo! ¡Muy bien, bebé Juan! ¡Ja, ja, ja! La, 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 la ¡Wow, hermanito! ¡No seas rudo! ¡Wow, hermanito! ¡Eso era mío! ¡Sé que quieres jugar también! ¡Pero te debes detener! ¡No! ¡Vamos, hermanito! ¡Mírame! ¡Vamos, hermanito! ¡Juguemos bien! ¡Podemos reconstruir el castillo juntos! ¡Esta pieza va aquí! ¡Esa va allá! ¡Y terminamos! ¡Juguemos con cuidado y invitámosnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Nico! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow, hermanito! ¡Cuidado! ¡Wow, hermanito! ¡No vayas a derramar! ¡Por favor! ¡No juegues así! ¡No vas a mal lograr así que para allá! ¡No! ¡Vamos, hermanito! ¡Mírame! ¡Vamos, hermanito! ¡Juguemos bien! Es divertido jugar con el robot, pero debes hacerlo con cuidado, Bebé Juan Ahora es tu turno ¡Hola, Bebé Juan! ¡Juguemos! ¡Wow, hermanito! ¡Juguemos bien! ¡Wow, hermanito! ¡Lo haces muy bien! ¡Ahora juegas con cuidado! ¡Mira los juguetes que podremos compartir! ¡Vamos, hermanito! ¡Te enseñamos a jugar con cuidado! ¡Qué genial! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, chao! Estoy muy cansada Mamá, no te preocupes Descasa y nosotros cuidaremos de Bebé Juan Bienvenidos a este show Nico y Sofía en acción Este zorro y este cocodrilo Una historia contarán hoy ¡Oh, no! ¡Hay que buscar qué más hacer! Mira, mira, Bebé Juan Hay juguetes por acá Con la llama hay que jugar Nico y Sofía aquí van Ay, no, apesta Creo que necesito un cambio de pañal Ya es tiempo de limpiar Muy, muy limpio vas a estar Quedarás oliendo bien Ahora te sientes bien Creo que tenemos que probar con otra cosa Hermanito, yo aquí me quedaré No estés aburrido Hagamos algo divertido Te haré cosquillas Te haré reír Te vas a divertir ¡Hay que seguir así! Creo que tiene hambre Hermanito, sé que quieres comer Tienes hambre y por eso no andas bien Mira cuánta deliciosa fruta hay Ponlas en tus dedos, se verá genial Creo que tiene frío Vamos a abrigarte, Bebé Juan Muy, muy calentito te sentirás Chaqueta, bufanda, gorra y guantes Te enrollaremos y estarás calentito Ay, no, tampoco funcionó Creo que ahora tiene mucho calor Hermanito, si tienes mucho calor Quítate algo y estarás mejor Te ayudamos y ahora te sientes mejor Con ese polo y esos shorts se ves genial Cuento, cuento Buena idea, Bebé Juan Leamos un cuento Hay que leerle a Bebé Juan Porque está cansado y quiere dormir Está muy cómodo, ya se durmió No hay que despertarlo, vámonos despacio ¡Hey, chicos! Oh, eso fue genial Me siento mucho mejor ahora ¿Quién quiere ir al parque? Vas a amar tu clase de gimnasia, Bebé Juan A jugar y atrapar Directo a la cima Iré por el tombollán Esto es tan genial Bebé Juan Bebé Juan No tengas miedo Lo puedes hacer Sube y deslízate Yo te cuidaré ¿Quién quiere jugar a atrapar? A lanzar y atrapar Todos a jugar Ya se la voy a lanzar Tienes que atrapar Bebé Juan Bebé Juan No hay que temer No hay que temer Lo puedes hacer Juega a atrapar y lanzar Yo te cuidaré Ahora es hora de cruzar La barra de equilibrio Justo así Caminemos en la barra Hacia el otro lado Es tu turno Es tu turno Estarás bien La barra es muy grande Bebé Juan Lo haces bien Lo puedes hacer Camina sobre esta barra Yo te cuidaré ¡Hala, hala, hala, hala! Intentamos Bebé Juan Salta en los Hula, hula Sígueme a mí Aquí voy Te enseño Cómo Lo lograrás Ya verás Bebé Juan Lo hace bien Lo puedes hacer Solo tienes que saltar Te vas a lograr Ahora estamos listos Para la carrera de obstáculos Vamos, vamos Hágate ahí ¿Quién ganará? Aquí voy muy rápido ¿Quién ganará? Bebé Juan Lo haces bien Tú lo puedes hacer Pasa por los Hula, hula Lo lograste Sí Parece que ambos ganaron Es un empate Mamá, una estrella ¿Quién quiere divertirse en la piscina de pelotas? Oh, es muy bonita Chicos, vengan, vengan Tengo una idea Quiero ser bonita Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Vestirme como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí Sí seré Sí seré Sí seré Seré una princesa Ser princesa es divertido Una princesa necesita zapatos hermosos Vengan conmigo Oh Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Me pondré zapatos Como una princesita Lo haremos Lo haremos tú y yo seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré Sí seré Seré una princesa Ser princesa es divertido Las princesas usan maquillaje Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Maquillarme como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa Ya verás Puedo ser Puedo ser Puedo ser Ser una princesa Sí seré Sí seré Seré una princesa Ser princesa es divertido Ahora necesito mis preciosas joyas Quiero ser bonita Quiero ser bonita Quiero ser bonita Tan bonita Como una princesita Usaré joyas Usaré joyas Usaré joyas Como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa Ya verás Ya verás Ya verás Puedo ser 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 ¡Cuánta basura hay! ¡Es hora! ¡Juntos a ayudar! ¡Sí! ¡Bien hecho, cariño! ¡Es hora de ayudar! ¡La casa hay que cuidar! ¡Bingo tiene hambre! ¡Hay que darle de comer! ¡Es hora de ayudar! ¡Todos a ayudar! ¡Bingo tiene hambre! ¡Es hora! ¡Juntos a ayudar! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Sofía! ¡Sí! ¡Es hora de ayudar! ¡La casa hay que cuidar! ¡A ordenar cada cosa en su lugar! ¡Es hora de ayudar! ¡Todos a ayudar! ¡A ordenar! ¡Es hora! ¡Juntos a ayudar! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Hemos terminado! El pequeño Daniel estaba metidito en su cama, listo para soñar Cuando de repente, escuchó un extraño ruido debajo de su cama ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Lo oí abajo de mí ¡Uy, qué miedo! ¡Me asusté! ¡No sé si lo imaginé! Daniel se quedó quietecito y callado Cuando de pronto, escuchó de nuevo un ruido debajo de su cama Ahí está otra vez Creo que me saludo ¡Uy, qué miedo! ¡Me asusté! ¡Tendré valor y me asomaré! Por favor, no te asustes Yo vine a jugar Ah, pero eres un monstruo No significa que no podamos jugar ¿Quieres jugar con la pelota? Creo que hay una por allá ¡Juguemos a la pelota! Yo la aviento y tú la atrapas ¡Qué diversión! No tengo miedo Jugar me hace feliz ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¿Podemos jugar otra vez mañana? ¡Por supuesto! Pero por ahora es hora de irnos a la cama Hola, señor monstruo ¿Podemos jugar otra vez? ¡Hola! ¿Qué tal un juego diferente hoy? ¿A las escondidillas? ¡Sí, por favor! Tú vete a esconder Yo cuento y te busco No estás por aquí Ni por ahí ¡Oh, mira! ¡Ya te encontré! Lo que Daniel no vio al salir de su escondite Es que el monstruo desaparecía lentamente Porque Daniel ya no tenía miedo Había superado su miedo Y ahora podía dormir tranquilo en su cama Sabiendo que había sido muy valiente Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial Yo no tengo violeta ¡Mire esto! Azul y rojo hacen violeta Azul y rojo hacen violeta Azul y rojo hacen violeta ¡Sí! ¡Wow! ¡Violeta! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial No tengo verde Entonces hagámoslo Azul y amarillo Hacen verde Azul y amarillo Hacen verde Azul y amarillo Hacen verde ¡Sí! ¡Verdes! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial No hay naranja Ningún problema Rojo y amarillo Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Hacen naranja ¡Sí! Mezclar colores Este es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Este es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial Mezclar colores Es muy divertido ¡Sí! Hoy nos iremos lejos A una gran aventura ¡Guau! Nos tenemos que preparar Hoy es el día De esta gran aventura Será un día especial Preparados Hay que estar Vamos en camino Antes de salir Hay que prepararse bien Caminarás Y tus pies Y tus pies Estarán bien Muy bien Tenemos las botas ¿Qué más necesitamos? Hoy es el día De esta gran aventura Será un día especial Preparados Hay que estar Vamos en camino Antes de salir A no olvidarse el botiquín Para ti Y para mí Y así estaremos bien ¡Bien! Necesitamos cosas para la lluvia Miremos el mapa ¡Sí! Hoy es el día De esta gran aventura Será un día especial Preparados Hay que estar Vamos en camino Antes de salir Impermeables hay que usar Preparados Preparados Hay que estar Para pasarlo bien Necesitamos comida ¿Es verdad? Hoy es el día De esta gran aventura Será un día especial Preparados Hay que estar Vamos en camino Antes de salir Comida hay que llevar Guárdala bien Deliciosa estará Hoy es el día De esta gran aventura Será un día especial Preparados Preparados Hay que estar Vamos en camino Ok Abróchense los cinturones ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wii! Después de jugar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos Ya verás Descansar Es disfrutar Un cuento Lo vamos a leer Descansar Descansar Es disfrutar Ven a leer Conmigo Más Más ¡Wii! Más Después de jugar A descansar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos Ya verás Descansar 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 Es disfrutar Tranquilos Vamos Vamos a jugar Descansar Es disfrutar Descansar Descansar Juntos Es tú y yo Después de jugar A descansar Después de jugar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos Ya verás Ya verás Descansar Es disfrutar Siéntense Aquí Descansar Es disfrutar Es disfrutar Si 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 Qué bonito Es Si Si Después de jugar, a descansar Lo pasamos genial, ahora ya está Vámonos a descansar Vamos, ya verás Descansar Es disfrutar No hay que salpicar Descansar Es disfrutar ¿Listos? Uno, dos, tres Después de jugar, a descansar Lo pasamos genial, ahora ya está Vámonos a descansar Vamos, ya verás Vamos, ya verás Vamos, ya verás Vamos, ya verás Vamos, ya verás